Yo no no no, yo no no no, yo no no no, mi papá ni la madre que nos parió, ok? Oye, parece que ya nadie habla de amor, que aquel día en que los besos silenciaron los disparos, se acabó. Todos buscan la palabrita de Dios, saltiguándose en un templo que por siervo gana cerca de un millón, mi papá y la madre que nos parió, todos hablamos de Trump, pero al menos él ganó, mejor quedarnos callados que esa mierda va a piú, no encontramos solución, cuando son marianos nadie en el voto normal, que en Cataluña ya quiera marcharse, debiendo más de 62 mil millones como paquitas, me da vergüenza ya sale informarme, viendo el telediario y a Ronaldo mientras otros pasan hambrando, todos como locos con los goles, Mientras esconden el dinero en los papeles, se están riendo de los españoles, ser honesto no es algo que esté en sus genes, vamos a ser la voz del pueblo que eso jode, ok? Pero que cante verdades no conviene, puede ser que tenga los controles, pero no deme así que framba que suene ya llegó, salta al pueblo en contra ya de la nación, Estamos hartos de que nos quiten la voz, queremos paz y nadie va a decir que no, nadie va a decir que no, ya acabó, eso de luchar y que no haya perdón, Estamos hartos de que nos quiten la voz, queremos paz y nadie va a decir que no, os voy a poner a dos al paredón, eh? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está esa gente que merece un bien? Eh? ¿Dónde están esos que no creen, que solo saben hablar, que no han sufrido en sus pies, Que le den a un rey que cobra solo por un hombre que nadie le ha dado? Dime quién te ha elegido pa'l reinado cuando hemos llorado, ¿Tú dónde has estado? Cazando elefantes con tu padre o en ese yate privado que tú y todos los obreros hemos pagado, Que cada metro de lora que disfruta son diez años trabajados, tú que has sufrido cuántos palos la vida te ha dado, Has nació entre algodones y has tenido todo a mano, yo no suelo dedicar ni una barra, pero con tanta falsa, No puede evitar lanzarme a la carga, de agua ya se ha negado la balsa, pero mientras morimos nos preocupa dónde va a jugar el Barça, Ya llegó, se anda el pueblo en contra ya de la nación, estamos hartos de que nos quiten la voz, Queremos batir, nadie va a decir que no, nadie va a decir que no, se acabó, eso de luchar y que no haya perdón, Estamos hartos de que nos quiten la voz, queremos batir, nadie va a decir que no, os voy a poner a tosar paredón, Esta es la puta sociedad que vivimos hoy en día, la que todos vuestros putos ojos no quieren ver, Vamos a decir, voy a poner a la madre que nos parió, ¿Qué?